Nunca estuve tan clara en mi vida. No quiero seguir viviendo contigo. No voy a seguir siendo tu mujer y mucho menos tu esclava. Quiero que te vayas. Patricia, tú no decides el final de esta relación. Y tampoco tienes el derecho de sacarme de aquí. Este departamento lo alquilé yo. Lo pago yo. ¿Con el sudor de mi cuerpo? Yo también pagué la renta y me la merezco, como también merezco mi libertad. ¿Y a ti quién te dijo que podías tener tu libertad? ¿Tú me lo dijiste cuando estuviste a punto de matarme? Oye, ¿no te acuerdas, Ulises? Dejé de respirar el tiempo suficiente para saber que la vida que tengo ahora es una segunda oportunidad que no pienso desaprovecharla como ya perdí la primera. No voy a permitir que me hables así, Patricia. Yo te convertí en una artista. ¿Artista? Yo no soy estúpida. Artista era Jenny Rivera. Yo quería ser como ella, pero tú me convertiste en otra cosa. Pero ¿sabes qué? Se acabó. Recoge todas tus porquerías y te me largas de mi casa. Está bien. Será como tú quieras, Patricia. Te acepto la separación, pero la que se va a largar eres tú. Trato hecho, Matamoros. Y espero que esta vez no falles. ¿Seguro que no quieres beber algo? Gracias, pero solo bebo con la gente que conozco. ¿Acaso no sabes quién soy yo? El marido de la patrona. Pero parece que se te olvidó cuando te metiste entre ella y yo. Yo solo hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. Defender la dignidad de una dama. No creo. A mí me parece que a ti te gusta mi mujer. La señora Sofía es mi patrona. Yo sé muy bien cuál es mi lugar y cuál es el suyo. A mí me parece que se te olvidó. Pero te voy a decir una cosa, don Arturo. Por ahora, te dejo que te quedes con tu trabajo. Pero la próxima vez no vas a correr con la misma suerte. Eso te lo puedo asegurar. No se preocupe que no habrá una próxima vez. Eso espero. Porque ya estoy harto de ver tu cara cada vez que a mi mujer le pasa algo. Si estoy aquí es para hacer mi trabajo. Cuando termine de hacer lo que viene a hacer esta casa, no sabrá nunca más de mí, señor Montalvo. Por favor, Irina, tienes que creerme. A mí Nieves nunca me dio ningún mensaje. Claro que te lo dio. Si no, Flavio no hubiese estado allí para burlarse de mí. Como tú sabías que no ibas a estar, lo mandaste a él, ¿no? No, no, eso es mentira, eso es mentira. Claro que no es mentira, sino como Flavio sabía el lugar y la hora específico. Muy desgraciado apagó la luz para que yo creyera que eras tú. Oye. Flavio tomó mi lugar. ¿Y todavía lo preguntas? Ah, por supuesto que lo hizo, pero tranquilo, Samuel, que el engaño te salió bien mal. Me besó, se quiso aprovechar de mí, pero yo lo detuve porque por supuesto adiviné que no eras tú. Ay, hijo de la fregada. Mira, por favor, Irina, tienes que creerme, tienes que creerme. Mira, yo no recibí ningún mensaje y esto no es más que una confusión. Sí, claro que hay una confusión. La mía, la mía al pensar que tú, Samuel, eras un hombre honesto. Lo que deben haber estado riéndose y burlándose tu hermano y tú de mí, ¿no? Pero a ver, a ver si se ríen de mí cuando ya yo no esté. ¡Para en el infierno! Se me hace que estás en graves problemas, compadre. ¡Hay alguien ahí! ¡Sáquennos de aquí! ¡Cálmese! ¡Sáquennos de aquí! Guarden la energía, cálmese. Es que no entiendes que estamos en peligro de muerte, imbécil. Ay, no me puedo quedar aquí. Mucho menos contigo. Mire, la vida está por encima de los escrúpulos. Yo creo que hay que ir pensando en acercarnos a tus cuerpos para mantener el calor. Digo, si quieres seguir viviendo. ¿Qué? Tú a mí no me abrazas ni para salvarme la vida. Ay, yo quiero unidad. Yo quiero unidad en mi celular. ¿Y el celular? Yo tengo el mío. Por lo menos gracias, ¿no? Por favor, o algo diga. Ay, no hay señal. Ay, no hay señal. Eres una desgraciada que no merece vivir. Yo no tengo miedo, Ulises. ¡Mátame! Lo peor que me puede pasar es que me lleve esta bala de recuerdo al otro mundo. Deja de decir estupideces. Y dime que te arrepientes de todo lo que acabas de decir. Puedes partirme el corazón si quieres, porque ya no me importa. Si no puedo ser libre, no me interesa seguir viviendo. Vamos, ven, dispara, dispara. Estás loca, Patricia. ¿Que a ti ya nada te importa o qué? Tú crees que estás más allá del bien y del mal, ¿verdad? No, Ulises, pero tengo derecho a decidir mi vida. Y si no me dejas en paz, voy a denunciarte a la policía por acoso. Patricia, ¿tú piensas que si no ibas a poder mantener toda esta vida? Pues te equivocas, niña. Más temprano que tarde te voy a ver de rodillas suplicándome que regrese contigo. Ese día me voy a dar el lujo de mandarte al infierno. Eso me pasa por imbécil. Para fijarme en la mujer que no debo. Arturo. Suelte ese pico. ¿No me escuchó? Le estoy dando una orden. Suéltelo. Esa mujer es un demonio. No solo le impidió ver al padre de su hijo, sino que la trató como una mujerzuela. La aventó y la tiró al suelo sin piedad. Yo no voy a permitir este tipo de comportamientos altaneros en mi casa. Le dije que soltara ese pico. ¿Me escuchó? Ey, ahora mismo lo hago, señora. Mamá. ¿Qué quieres, Sofía? Necesito platicar contigo, por favor. Está bien. Te espero adentro. Arturo, yo quiero explicar... Tranquila, señora. Tengo bien claro cuál es mi lugar en esta casa, así que no necesito ninguna explicación. Arturo, mira, por favor, espérame. ¿Qué necesita? ¿Quiere que su empleado le cargue algún mueble? ¿Qué necesita? No seas irónico conmigo, por favor.